Si el plan de Francisco Barbosa funciona, él no entregaría a la fiscalía a su sucesora electa por la Corte, sino a la vicefiscal Marta Mancera, quien tendría como vicefiscal a Gabriel Jaimes, que sin razones jurídicas ha intentado destruir el caso contra Álvaro Uribe en la Corte. Joana Rodríguez. Pero parece que no va a poder lograrlo, Mónica, porque la Corte Suprema aceleró su calendario para la sustitución del fiscal, de manera que Barbosa tendría como sucesora a una fiscal elegida en derecho y no a dedo por el fiscal general como él lo pretende. El próximo 23 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia escuchará en entrevista a las ternadas por el presidente Gustavo Petro para reemplazar a Francisco Barbosa como fiscal general de la nación, quien termina su periodo el 13 de febrero de 2024. Se trata de las juristas Ángela María Huitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, cuyos nombres se conocieron a finales de septiembre, cuando el presidente Petro visitó en persona al presidente de la Corte Suprema y le entregó la nueva terna, después de que en agosto hubiera dado a conocer un primer listado en el que, en lugar de Camargo, estaba la abogada Amparo Cerón. No me les voy, me quedo acá. Una vez la Corte en pleno escuche a cada candidata, iniciará formalmente el proceso de elección el 7 de diciembre, en la última sala plena del año. Eso quiere decir que la Corte no alcanzaría a escoger el reemplazo de Barbosa en las primeras votaciones. Si eligiera antes, sería la primera vez que un fiscal general le entregue al otro día del fin de su periodo el cargo a su sucesor. Sería imposible olvidar los territorios. Lo que sí es extraño es que la Corte haya citado tan pronto a las candidatas, después de que Barbosa y muchos en la rama judicial daban por hecho de que la vicefiscal Marta Mancera se quedaría dirigiendo la entidad por lo menos un año más. Pero lo mejor que le puede pasar a Colombia es que una mujer como Marta Mancera queda al frente porque protegerá la institucionalidad. Las alusiones de Barbosa a esa posibilidad y los rumores sobre un ascenso de Gabriel Jaimes, el primer fiscal de la preclusión de Uribe, al cargo de vicefiscal general, preocuparon a la Corte Suprema y a su sala plena. Revisada la indagatoria formulada por la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Álvaro Uribe Vélez, se refiere la misma a unos hechos de alcance penal, pero no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes. Jaimes ha cuestionado la decisión del 2018 de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el expresidente Álvaro Uribe y su talante no gusta en los altos tribunales, por lo que se deduce que la elección de la sucesora de Barbosa será mucho más pronto de lo que todo el mundo creía.